miren señores eso es que que van a dominicalizar trabajo de construcción suena bonito pero se lleve de eso señor entonces hasta que lo engañe todo eso es vendida de humo del presidente del gobierno si el estado quiere resolver ese problema migratorio lo que sueldo en un mes si quiere ver si él quiere en un mes aquí no hay un solo haitiano ilegal si le da la gana hacerlo lo que pasa que no hay voluntad porque aquí todo el mundo sabe usted pregunto loco a una mujer una niña de 5 años sabe lo que hace aquí para resolver el problema migratorio en la construcción cuál es lo primero mecanizar la construcción comprando la máquina que se encarga de eso ya los países desarrollados países desarrollados tercer mundita se utilizan máquinas para trabajar construcción no tanta gente me entiende eso lo que hay que hacer obligar a la construcción es grande que tiene de 25 plazos para adelante a a localizar la construcción segundo emplear la cantidad dominicano con condiciones porque el mercado dominicano no quiere trabajar lo que pasa que el dominicano no quiere trabajar en las condiciones que se trabaja en esas construcciones camiones en los transportes camiones con goma lisa montan 50 mil gente en un camioncito de hijas son de 30 personas todo su haitiano hay como pilapia lo trasladan y cuando se chocan esos camiones que pasan accidente aquí son 30 y 40 muertos y 200 heridos y quiénes son los que caigan con sus muertos o los tiran al estado que lo entierren a salud pública todos que lo entierren y los hijos de esa gente llevándose en el diablo hacia un dominicano y que mantener en la familia mientras vida tenga y hay que darle a los hijos pero un congo no y si se murieron eso no hay problema que lo que más haitiano buscamos otro esto lo que están haciendo son constructores abusadores y eso empresario aquí que no tiene conciencia de clase pues yo no le gustan trabajar con gente legales por eso yo no quiere que se legalice con contrato de trabajo lo que trabajan los haitianos porque yo no le gusta los legales yo le gusta lo congo lo que llega nuevo lo que no saben decir pío en español porque eso no exigen derecho pegan blog el día hoy ya salga en la tarde y en la noche son guachimán le vuelven ahí mismo en la construcción son guachimán y pega blog con el sueldo de uno un dominicano no va a trabajar en esas condiciones a porque no lo hacen así porque si el estado quiere conseguir dinero extra que falta en la economía porque no sé qué están haciendo con los préstamos que está pasando los siete mil millones lo saca de ahí porque los conductores pagan efectivos por lo paga por el banco a lo que pasa que para pagar por el banco es que paga impuestos hay evasión de impuestos cuántos millones se van a ir mensual en las construcciones y en los trabajadores trabajan los ilegales cuántos millones se están llevando los chinos póngalo ahí son mucho más que los préstamos que cogen toda la gente no puede ser tan pendejo coño de que yo sin estudiar sé eso y el presidente no lo sabe el estado no sabe que haya una cantidad de dinero que se lo están llevando para haití o para otros países a través de la ilegalización coño ponga que los conductores paguen por el banco que se fiscalice ese dinero y esa persona no va a mandato para ti porque dura una semana comiendo arenque con arroz blanco o un loco de arenque y cuando cobran para ti los cuantos no pasenlo por el banco se fiscalice el porciento del estado y así el dominicano va menos cargado porque los hijos de ese tipo que está pegando blog trabaja está en la secuela dominicana la mujer de él te está poniendo cuatro muchachos en el hospital y cinco y seis muchachos con los cuartos del pendejo que trabaja en la zona y que trabaja en otros sitios entonces son constructores que yo sé que lo cobran de que seguro pero no le dan ningún seguro la están llevando su cuarto ellos no de mani el haitiano legales le dan trabajo aquí costa legal no tiene que meterse a concha porque no le gusta la construcción ya le gusta lo con goce nuevo lo que no piden derecho lo que no conocen lo que aguantan galletas cállese y si usted no quiere trabajar váyese que hay otro haitiano que quiere lo buscan de haití de allá mismo lo traen vaya para que seguir la parada de la duarte la noche para que usted vea cuánto hay que no viene nuevo después de la día de la noche usted se para ahí y son gente que no está mandando a buscar lo esperan ahí en igüey cerca de la basílica parece y esa gente antes de venir ya sabe dónde van a trabajar porque si éste se pone guapo los tiran para la calle haga machetazo a mostrarle la cabeza dominicano a meterse en finca a robar y hacer de todo y buscan otro que le importa a ellos esto es lo que tiene que ser aquí mecanizar la construcción poner a trabajar la cantidad dominicano constructores que haya sin trabajo y el resto completarlo con con los haitianos que tú necesites y legalizarlo en el sentido de no dominicalizarlo perdón es venderle visa de trabajo un contrato que la pague con su cuarto y paga impuestos así usted recupera todo su préstamo está corriendo todos los sábados ya ahí están pagos y con los chinos también que paguen por los bancos los chinos paguen efectivo por eso tiene lleno la pica pollo chino la tienda china llena de con goce que no saben decir ni pío en español el chino no habla español de tampoco porque yo no sé cómo se entiende y eso se resuelve de una vez se resuelve eso nada más como tomar esa medida y el estado no sabe eso porque para qué sirve 2.000 hay tiempo en la calle vendiendo y que radio vendiendo difano vendiendo media vendiendo